Música Que tal trans fans este estruper y les traigo otra Que tal trans fans este estruper y les traigo otra video review En esta ocasión les traigo a Soundwave de la línea Transformers Prime Beast Hunters Bueno, otro remodelado señores de la línea Prime Y a mi ver está bastante bueno Créanme, otra vez créanme Tengo que quitarme algunas expresiones que ya no me han gustado Bueno, como ven pues viene aquí con su arma que se dispara Si le apretan el botón de disparo Que está bastante peculiar, ahorita lo vamos a ver Aquí lo vemos Está bastante grande, miren No cabe en la pantalla Si está más largo de lo normal Aquí podemos verlo junto a Soundwave Si se dan cuenta pues Las alas son más grandes Vamos a elevar esta cosa Ahí se pueden ver El molde si es más grande Aquí lo pueden ver en comparación Con esos nuevos toques de puntiagudos en las alas Siguen las variaciones en algunas piezas Son totalmente nuevas algunas Ahí pueden ver Si quieren verlo a detalle pues ahí le ponen pausa Pero si, siguen habiendo variaciones No solo en las alas Pareciera que unas piezas son iguales Pero no, les ponen atención y no lo son Bueno Me gustó la manera en como se ve Ahora parece un ave Este pues podría ser el pico del ave Y pues si está bastante simpático el asunto Siguen trayendo estas marcas de como manchas Ya tal vez lo veamos en la serie No sé si será suciedad o quema Marcas de haberse quemado no lo sé Pero pueden ver la diferencia de colores Lo único que tal vez desentona un poco Son los colores en amarillo Yo esperaba que después de haberlos visto En los videos que ya hay montados en internet Esperaba que fueran Como luego pasa con algunas figuras Que los amarillos no son tan intensos Pero aquí sí Sí es una figura con amarillos muy intensos Que la verdad no me gusta tanto Este Miren su llantita Bueno Vamos a proceder con la transformación Es exactamente igual a la de El otro Soundwave Me decía falta Me decía falta hacer un zoom out Ahí lo vemos Sí Bastante bueno Ok Antes de seguir por otro lado Pues este Como ya vimos Pues el arma se puede poner En uno de los postes Se puede poner Si gustan En una de las alas Se vería bien Con otra arma De este lado Pero bueno Vamos a dejar el arma Para otra ocasión Vamos a proceder Con la transformación Exactamente igual Vamos a separar De acá abajo Y esas ya se separaron Solitas Vamos a bajar Esto de aquí Bajemos esto de aquí No sé para que se mueven tanto Pero bueno Vamos a dejarlos ahí Hasta atrás Hasta atrás Estos vamos a subirlos Y ahí está Vamos a separar Las piezas Estas de aquí Separamos Estas de acá Y levantamos Estas de acá A la vez Procedemos Lo mismo Del otro lado Porque siempre Se hace lo mismo Del otro lado Qué raro Ok Ya vamos a terminar Ahora no salió En la cabeza Automáticamente Se atoró Pero bueno Ahí está Otra de las cosas Otra de las cosas Con las que no concuerdo Mucho Es en la Ahí En la pintura De la Para la cara Ahorita se las voy a enseñar Denme un segundo En un segundo Ok Bueno Ahí está Terminado Como se dan cuenta Pues el esquema De colores Deja un poco Da un poco a pensar Como que no siguieron Y estas de acá Y estas de acá Que no tienen sentido Que estén En color amarillo Pero bueno Vamos a verlo De cerca Ahí se pueden dar Cuenta De las diferencias Tiene más detalles Por ejemplo En estas En estas En esta parte Del pecho Bueno Abajo Pues si Del pecho A las laterales Del pecho Vaya Vamos a darle Una pequeña Vuelta Y vemos El símbolo Decepticon Ahí lo pueden comparar Con sus figuras Para que vean Algunas de las diferencias Que hay entre este Y el otro molde Como les digo Algunas de las cosas Que no me gustaron Fue el amarillo Y precisamente Fue algo Que le hicieron En la cara Como que no No se ve muy bien Le gustó más Como se veía El otro Además de que Tiene ahí Una esquinita Como que no estaba Bien pintado Pero bueno Este de aquí En medio En el anterior Pues ya sabemos Que es Laserbeak Y en este Es Ravage Nada más que aquí Como está un poquito duro Voy a hacer Uso de Un pequeño Utensilio Ahí está Y pues aquí Tenemos a Ravage Desplegado Bueno Ya vemos Que se separa Pluck Y lo que hacemos Nada más es doblar Así Y ahí tenemos Al pequeño Ravage Está Simpatiquín Mejor lo voy a poner así Para que no se vea Con el fondo negro Que tengo detrás No se va a ver bien Ahí está Un pequeño Ravage Más decente Que el World's smallest No tiene mucho detalle En el molde Pero lo suficiente Como para Como para Vérsele una cara Ahí Si No tiene detalles De pintura Más que ahí En el lomo Y está Pues simpático Vamos a ponerlo Allá abajo Junto a él Y vemos que está Chirris Vamos a compararlo Con el otro Soundwave Disculpen Disculpen la tardanza Yo sé que me tardé Ahí está Ahí los ven Este Pues básicamente La estética Es la misma Pero pues Con muchas Diferencias De Muchas diferencias De De detalles Déjenle ahorita Si quieres Estar aguitado Mejor Lo va del tipo Bueno Ahí lo vamos a dejar A ver No Lo vamos a dejar Ahí ¿Qué te pasa? ¿Estás aguitado? Sí No Al rato te guardo Por aguitado Ok Este Estas piezas De aquí Están demasiado Suaves Y pues Claro está Que es para Que no se nos rompan Fácilmente Estos dedos Que son tan delgados Su arma Su arma Pues Está Está bien Trae Un hilo Para que no se nos No se nos pierda No Más bien Es un Este Trae ese detalle Del hilo Porque es un Este Un gancho Para trepar Entonces Pues se supone Que se abre Y al momento De Al momento De Enganchar Automáticamente Se cierra Y puede Pues a un Wey trepar ¿No? O quien quiera Usarla Tiene su Mecanismo De resorte Pues ya lo Ya lo vimos Pero no he podido Hacer que Que enganche Solo en algún lado Dispara Bastante fuerte Dispara bien No bastante fuerte Dispara bien Y Pues este Puede Soundwave Tener su arma Montada En este post Del brazo Hasta de acá Ahí está Y se ve Pues simpaticón Vamos a verlo De cerca No lo han visto De cerca Y pues no Como que no Ofrece El porte Que el otro Soundwave Ofrecía Pero bueno Si les gusta Pues adelante Yo nada más Ya nada más Para Para tener Este Las Las figuras Completas ¿Sí? Entonces Entonces Pues ahí Ahí lo tienen La Soundwave ¿Vale? Ok Bueno pues Este fue Trooper Y este fue Soundwave Transformers Prime Beast Hunters Nos vemos en la próxima Cuídense Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!